Música Somos proveedores de Isagen desde hace aproximadamente 20 años, desde que la empresa tenía el nombre de Isagen. Les hemos fabricado múltiples repuestos en la parte de generación de energía, como son pasadores, bujes, agujas, sellos y les hemos reconstruido muchas piezas también. En la parte de importaciones, también hemos sido una empresa que hemos sustituido de importaciones, gracias al apoyo de Isagen que ha creído en la industria nacional, la cual nos ha dado la oportunidad de crecer y prestarle un mejor servicio a la empresa, bajando los costos de tiempo y económicos en las importaciones. Para nosotros ha sido muy importante esta parte, porque nos ha ayudado a que nuestra empresa crezca con su personal. Donde éramos aproximadamente dos personas, ahora vemos 20 personas laburando y tenemos mejor equipo, mejor tecnología. Isagen nos obliga a comprometernos con los compromisos laborales, a que nuestros empleados estén bien y eso ha ayudado a que esas familias tengan mejor calidad de vida, lo mismo que nuestra empresa. Isagen fue nuestro padrino en el programa de Ciudad Cluster, que lo hace con apoyo de la Cámara de Comercio. Esto nos ayudó a crecer y a tener mejor estructura organizacional en la parte administrativa de nuestra empresa. Para el futuro, nosotros vemos en Isagen un aliado estratégico, al cual le podremos presentar soluciones confiables y eso ayudará a que ambas empresas crezcan con confianza y bienestar para todos. Gracias. 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 Gracias.